En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, 9 y 5 y estamos ya en la edición 94 de Periodismo a Diario y le he pedido a Pablo Galeano que se quede un par de minutitos más para hacer el tradicional pase. Bien, quiero saber, a ver, hoy es el 94, 95 martes, 96 miércoles, 97, 28, el martes que viene es el 100. Sí. Bueno, vas a hacer algo, calculo. Julieta, por favor, organiza. Churro con dulce de leche. ¿Eso te parece un festejo con churros y chocolate? Una cremona. ¿Qué es una cremona? Una cremona, es uno de esos panes de grasa redondos que están todos cortados como si fuera una estrella. Ah, sí, sí, perfecto, ya lo identifiqué. Para la mañana viene el fenómeno. ¿Ese va a ser el festejo? No sé, digo... 100 programas, festejar, tirá la casa por la ventana. Ah, bueno, bueno, bueno. Hacé algo, no sé, invita a los oyentes. Tengo 6 días para pensar. Tenés hasta el martes que viene, claro. Una semanita para pensar. Muy bien, muy bien. Bueno, está cargado el día de temas, ¿no? Está plagado desde lo estrictamente judicial. Me parece que ahí es donde hay sobreabundancia, ¿no? El caso Debrecht, el caso Freyler, el camarista. En ambos casos, Clarín y Nación, los dos títulos como temas principales. Después hay una nota muy interesante de Julio Blanc, de este fin de semana, que también remite a una cuestión judicial, que es la muerte de Alberto Nisman. Según Blanc, hay una pericia de gendarmería que se daría a conocer en los próximos días, que indicaría que está probado que fue un asesinato lo de Nisman. Sí. Probado científicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que aporta Blanc. Una prueba que se suma a una causa que realmente es peligroso que se deje en el archivo, ¿no? Porque realmente por la magnitud institucional, hasta por eso mismo, debería, sí, investigarse a fondo. Pero bueno, es una cosa que se manipuló tanto, inclusive desde las operaciones de prensa, que ya uno no sabe bien a quién creerle. Sí, no, es terrible, es terrible. Bueno, y yo temo, mirá, acá hay, esto es uno de los temas que para mí va a ser el tema de la semana, ¿no? Temo que con el caso de Odebrecht pase lo mismo, porque está todo el mundo, menos ámbito financiero porque dice que el primero de junio no va a pasar nada, cosa que yo casi coincido, está todo el mundo enloquecido con que el jueves se va a saber lo de Odebrecht. Y la verdad que hay muchas dudas al respecto, porque la justicia brasileña va a entregar los datos, veremos si el jueves, el viernes o cuando sea, a la procuradora. Y que la procuradora lo va a dar a conocer sin leerlo, ¿eso? Y a mí me parece que acá lo que habría que hacer, por más que hay muchos que dicen que no, porque esto sería darle pasto a los abogados, a los defensores, de las personas que van a ser involucradas, a mí me parece que alguien debería pescar todo el informe antes de que llegue a la procuración y darlo a conocer de inmediato. ¿Sabés por qué? Porque si esto queda secreto o escondido, va a ser sujeto de montones de dudas similares a las de Nisman por operaciones de prensa cruzada. Unos van a nombrar fulano, otros van a vengano, lo van a filtrar, lo van a empiojar y todo se va a diluir. Sí, puede ser, puede ser. Claro, acá está la discusión eterna que siempre planteamos nosotros, es las realidades judiciales y las necesidades de los medios, ¿no? Y a la mano de los políticos. Los medios que van de la mano de los políticos, sí, los metería en la misma bolsa, ¿no? En realidad están todos adentro de la misma bolsa, pero si las cosas funcionaran bien, la justicia es cierto también que necesita sus tiempos, sus procesos, su estudio, su análisis, porque en definitiva la justicia te termina procesando, juzgando y condenando en el caso de encontrarte realmente culpable. Y por ahí actúa en función de esto, ¿no? De otros tiempos, que son los tiempos de la política, los tiempos del periodismo, y acá es donde las cosas, si ya funcionan mal por otras razones, se suma a otra razón más para que funcione también mal. Entonces, bueno, porque digamos que figure tu nombre adentro de un informe de esta naturaleza no es un dato menor, ¿no? Te puede hasta arruinar la carrera política o arruinarle la carrera política a tu contrincante, entonces por lo cual te interesa, pero la justicia tiene la misión de no interesarle ese tipo de cosas. Esa es la justicia. Creo que ahí hay un gran signo de interrogación, vamos a ver cómo se manejan las cosas. Se corre el riesgo de que esto se empioje, como tantas cosas en la Argentina. De ahí la relación que dice con la causanismo. Exactamente, está muy bien. Me llamó la atención, vos mencionaste, fuera del micrófono me contabas, que te llamaba también de ámbito la atención una nota, la mencionaste no como un llamado a atención, sino como un dato, ¿no? Que es la preocupación, según dice el periodista Rubén Rabanal, en ámbito financiero, en su nota política. Gran amigo Rubén. Sí, por eso lo menciono. Y además muy serio. Sí, sí, sí. Y además radicólogo. Exactamente. Bueno, un hombre que viene trabajando en ámbito, siguiendo radicalismo y política desde hace un montón de tiempo, ¿no? Por lo menos 30 años, te diría una cosa así. Bueno, Rubén escribe algo así como que el radicalismo está analizando con preocupación la decisión, la decisión, o revisando la decisión que se tomó desde Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires con respecto a la salida de Carrió de la provincia para que jueguen capital, ¿no? Este, y dicen que es una decisión no de todo correcta por los números, ¿no? Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires con este pretexto porque realmente, como dicen, es la madre de todas las batallas, ahí está el Frente para la Victoria, que vos decías va a ser el único partido que haga valer el sentido de las pasos y todo sigue como está, porque el resto no va a ir a las pasos. Todos van a jugar adentro de las pasos del Frente para la Victoria, hasta la gente que después no va a votar a la gente del Frente para la Victoria. Así que, bueno, es muy interesante seguir de cerca esto. Yo no sé realmente hasta dónde el radicalismo está revisando esa decisión, porque si uno ve realmente el poder del partido radical en la provincia de Buenos Aires, es casi nulo. Entonces, esa decisión ha sido formulada o hecha por la propia Lilita Carrió, o el partido de Lilita, o el PRO, pero no creo que el partido radical haya tenido ninguna injerencia. ¿Sabes lo que ocurre? Me parece que este fin de semana leí alguna nota al respecto. Dicen, no, el PRO confía más en el equipo que en las personas, etc. Pero la verdad que en la provincia de Buenos Aires vos tenés que poner personas que sean conocidas. Gladys González yo creo que es una excelente funcionaria que ha demostrado tener lo que hay que tener. Lo bajó del caballo al caballo Suárez, nada más ni nada menos, como interventora en el SOMU. Hoy es interventora en la CUMAR, que es el organismo que nuclea a la nación, a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires, con la cuenca del Riachuelo. A mí me parece que es una política muy valiosa, fue diputada, pero no la conoce nadie. Esa es la verdad. Y Esteban Bullrich, que como ayer decía un colega que escribía una de sus notas, no quiere ser diputado nacional, él quiere seguir siendo ministro de Educación. Bueno, vos lo llevas como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. ¿Alguien lo conoce en la provincia de Buenos Aires? Si vas a Conurbano y preguntás, no hace falta ser ningún experto en ese tema, no. Entonces no me parece una cuestión menor tener a una persona conocida para que sume. Sí, sobre todo, bueno, pero hay que ver si Lidita quería dar o no la batalla, también contra Cristina, qué sé yo. El PRO está convencido que la cara de María Eugenia Vidal es la que va a arrastrar. Sí, yo no sé hasta dónde se te pega después a la hora de ir a votar, por ejemplo, con un nombre desconocido, porque no va a aparecer María Eugenia Vidal en la boleta, y eso a la hora de poner la boleta es un tema. Así es. Va a ser interesante. Bueno, son temas muy interesantes para tratar y por supuesto va a ser una semana muy movida. Muy movida, con montones de cosas, y el primero de junio es un poco la fecha clave de varios temas. Inclusive asume el nuevo director técnico de la Selección Argentina, también el jueves. Otro tema, otro tema. Y le quiero mandar un saludo a toda la familia y los amigos de Manuel Mora y Araujo, quien falleció ahora, este fin de semana. Bueno, trabajé con él en alguna oportunidad y bueno, la verdad que un gran tipo, un gran profesional en un ambiente donde justamente la seriedad no es lo que abunda. Y era un tipo bastante serio, Manuel Mora y Araujo, a la hora de encarar las encuestas. Y trabajando con él te das cuenta de eso también, como hay gente que trabaja seriamente y otra que quizás desgraciadamente no tanto. Bueno, Hugo, buen programa. Bueno, me adhiero porque la verdad que Manuel era un referente de nuestros programas, ha sido durante muchos años, siempre muy atento, muy cordial, y muy didáctico y serio para hablar con la gente, etcétera, etcétera. Así que la verdad que fue una pérdida muy sentida en todo el ambiente de las relaciones públicas, de la sociología, del trabajo de campo, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, Hugo, buen programa. Ahí arranco entonces ya formalmente con Periodismo a Diario, dejamos atrás tendencias el programa de Pablo Galeano y nos metemos a full con lo nuestro. Algunos de los temas ya los hemos tocado con Pablo. Creo que hay un gran núcleo que tiene que ver con lo judicial. Les nombré Odebrecht, les nombré el camarista Freiler. Les dije lo que dio a conocer Julio Blanc sobre el caso Nisman. Hay algunos otros temas más. Nos vamos a focalizar por allí. Les dije el tema político, el aspaso y el frente para la victoria con Cristina y Randazzo por ahora de un lado y del otro. El resto no estaría haciendo primarias. Vamos a ver qué pasa en esa instancia. Tenemos también toda la cuestión económica, de la cual todavía no hablamos, pero el día viernes pasado, les contaba, hubo un número bien pero bien bravo de déficit en el mes de abril, 50.000 millones de pesos prácticamente y hoy estapa también de los diarios económicos. Luego lo seguimos. Y les decía recién que el primero de junio, ya para meternos en el deporte y en el deporte del fin de semana, va a asumir Jorge Sampaoli en la selección nacional. Sampaoli que estuvo presente en tres partidos durante este fin de semana. Fue el sábado a ver Racing San Lorenzo. Bueno, después ayer primero a Defensa y Justicia, donde está como técnico quien va a ser su ayudante de campo. Ganó Defensa 1 a 0 a Tigre. Y después se trasladó al Monumental para ver el empate entre River y Rosario Central. Empate que tenía mucho morbo por detrás, porque el día sábado, en el minuto 94, Boca Juniors perdió dos puntos y le permitía a River sumarse allí arriba en el torneo, pero con una cuestión de perspectiva totalmente diferente. Porque si River ganaba ayer, iba a quedar a dos puntos de Boca. Con lo cual, ganando todos los partidos, era campeón. Un poco al revés de lo que le pasa a Boca ahora. Bueno, no se le dio porque también empató River. Bueno, de todo esto, de lo de arriba, lo del medio y lo de abajo de la tabla, le pregunto y lo saludo a Gerardo Puig. ¿Cómo te va, Gerardo? Buen día. ¿Cómo andas, Hugo? Buen día para todos. Bueno, River perdió este tren de la fecha 26. Sí, perdió una muy buena oportunidad. Vos lo marcabas bien, el morbo, ¿no? Porque después de que Boca, en el último suspiro, termina quedándose sin una victoria por la que no había hecho demasiado. La verdad que llevarse tres puntos de Parque Patricios tampoco era que era un tremendo acto de justicia. La verdad es que se quedó con una sensación de derrota a partir de ese penal sobre el final y del tanto del CACU Alejandro Romero Amarra. Y la posibilidad de River era concreta. Lo que pasa es que enfrente tenía al que, desde lo matemático, Hugo, era justamente junto al millonario, el otro gran equipo del año, de la temporada en realidad, comenzando por la segunda mitad del año pasado en cuanto a la cantidad de puntos sumados. Y fue un partido muy parejo. Y River no le encontró la vuelta porque Central hizo muy bien los deberes. Y la verdad es que fue un empate justo por lo que se vio en la cancha y que deja un sabor amargo para la gente de River. Y la sensación al hincha de Boca que, bueno, que zafó básicamente y nada más que eso. Porque la verdad es que, en cuanto a los números, la tabla de posiciones tiene ahí al Yeneise, dependiendo de sí mismo todavía. Es lo que vos marcabas, lo que hubiese cambiado si River lograba sumar de a tres. En este momento, Boca sigue como líder con 53 y River está a cuatro puntos, teniendo pendiente el partido que va a hacer entre semana y esta semana frente a Atlético Tucumán. Es decir, si River gana en Tucumán, podrá acercarse a uno a Boca. Pero todavía el Yeneise dependiendo de sí mismo. Bueno, espera un minutito que me voy al encuentro de Hugo Palamara, que está en la calle y hace frío. Quédate por allí, que seguimos hablando enseguida de la fecha del fin de semana. Hugo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Y se multiplican las demoras en enlace de Panamericana y General Paz hacia el Río de la Plata. Chocaron dos vehículos, el carril rápido por ahora está reducido y esto, reitero, genera demoras. También hay demoras en la autopista Panamericana, kilómetro 54, Ramal Campana, hacia Capital, luego del choque entre dos camiones. Sigue trabajando personal de autopista. Mientras que hay niebla que reduce la visibilidad en autopista 6 a Cañuelas, la Plata-Buenos Aires del kilómetro 18 al 51, acceso oeste, camino el buen aire, requiere, entre otros puntos, así que, por supuesto, transiten a menor velocidad, luces bajas encendidas en lo posible antiniebla y ante una emergencia no se detengan en la cinta asfáltica, lo más alejado de la misma y siempre balizado. Además, también en la Ruta 9 hay las mismas condiciones climáticas entre San Pedro y Campana, mientras que en la Ruta 8 sigue el corte total del kilómetro 397 al 402 por reparación de calzada que sufrió el efecto de las inundaciones. Servicios, el tren Sarmiento, el Belgrano Sur, ramales marinos del crucero General Belgrano, González Catán, operan con demoras por nieblas y el Belgrano Norte, Retiro Villa Rosa, lo hace con retrasos, en este caso, por renovación de vías. El resto sí, de acuerdo a los cronogramas señalados. Muy bien, te agradecemos mucho, Hugo. Bueno, frío y humedad por la niebla, que de a poquito, por lo menos acá en la zona céntrica, se va disipando y te digo que hasta estamos viendo un atisbo de sol aquí en pleno centro de la ciudad. Gracias y hasta cualquier momento. A vos, Hugo, hasta luego. Bueno, vuelvo a vos. No, primero le digo buen día, Rafael Saralegui. ¿Cómo te va? Hola, Hugo, buen día. ¿Cómo estás? Recién dije Racing y sonrió el hombre, ¿sabés, Gerardo? Y no es para menos. Se sacó de ser un rival importante. Triunfo que le permite a la Academia seguir ahí bien prendido en la pelea por estar en puestos de clasificación a las Libertadores. Es su gran objetivo a esta altura. Bueno, ahí está y lo posterga a San Lorenzo. Dice Rafael que San Paoli lo fue a ver a Acuña. Y la verdad es que se debe haber llevado una buena impresión porque me imagino Rafa estar en la misma sintonía. Fue de lo mejor de la Academia Acuña más allá del gol. Sí, sí, de lo mejorcito. Se nota cuando Acuña no está, ¿no? Sí, 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 eso está claro. El que la verdad disimuló bien la ausencia del que había sido el arquero titular con toda la incógnita y las dudas que generaba su debut en primera fue Juan Musso, este chico de San Nicolás que se hizo cargo del arco a partir de la sorpresiva decisión de Coca de sacar del equipo a Agustín Orión y la verdad es que respondió. Estuvo, al menos estuvo a la altura. Sí, tuvo un par de buenas intervenciones, ¿no? Más allá que algunos le critican que en la salida del gol, bueno, a la pilota le pasan de las piernas, pero puede ocurrir eso, ¿no? Sí, sí, bueno, yo digo en términos generales, digamos, más allá de si uno puede imaginar que en la jugada del gol podría haber hecho algo más, tuvo alguna intervención interesante sobre todo en algún mano a mano y teniendo en cuenta que era su primer partido en la cancha de Racing ante un rival importante, pensé que era una prueba no menor y respondió bien. Bueno, déjenme meter una pastillita a mí porque fui a la cancha el otro día. ¿Qué mal juega Boca? Por favor. Sí, la verdad que esta es la peor versión, la de los últimos partidos, sobre todo después del Superclásico, ha sido la peor versión de Boca desde el inicio del segundo semestre del año pasado, es decir, desde el inicio del torneo mismo. Boca no brillaba, pero lo hablábamos después de haber perdido con River en la bombonera. El poderío individual maquillaba justamente la falencia que podía tener como equipo. Ahora ni eso, ahora las individualidades no están en un gran nivel y la verdad es que da la sensación que puede perder con cualquier equipo. Lo sufrió con River, pero también en los partidos siguientes antes y el sábado en el Ducó, yo te decía al inicio del programa, Hugo, no hizo méritos para quedarse con la victoria, un partido trabado en el que los volantes no pesaban a la hora de generar juego, los delanteros no lograban poner en peligro a la defensa de Huracán. Se encuentra con la ventaja a partir de una maniobra casi aislada de Benedetto y después, bueno, te diría que hasta se hizo justicia con el penal que Rossi le comete a Montenegro y termina marcando Romero Gamarra. Ahora, lo que es el fútbol, ¿no? La semana pasada yo me quejaba por un penal y ahora los que se quejan por un penal son los otros. Sí, da la sensación que en la torpeza de la salida de Rossi existe el contacto, ¿no? Sí, da esa sensación. Obviamente que uno la tiene que ver detenidamente y hasta con cierta rigurosidad para definirlo y a golpe de vista el árbitro bien podría no haberlo sancionado, si querés, pero la verdad me parece que el contacto está. Bueno, si me permitís, me voy a ir a una nota y después seguiremos hablando de Boca, de River, del campeonato, de cómo están los que van a entrar en la Copa Libertadores, la Sudamericana, el descenso. Realmente la tabla se ha puesto muy linda en todos lados. Así que en un ratito volvemos, Gerardo, porque ya mismo me voy al encuentro de Enrique Zuleta Puseiro, que nos ha hecho llegar este fin de semana su monitor de tendencias económicas y sociales, y yo creo que allí tenemos mucho para comentar. Enrique, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Buen día, Hugo. Encantado de escucharte. Bueno, gracias igualmente. Y bueno, la verdad que montones de cuadros, hay que verlos uno por uno, ¿no es así? Sí, es un informe que abarca tendencias económicas, sociales y políticas, y se hace todos los meses, como sabés. Sí, sí. Este acaba de hacerse el 25 de mayo, creo que es el proceso. Además, como está presentado, le permite a uno seguir toda la secuencia, ¿no? Sí, tratamos de poner números para facilitarles a los comunicadores la redacción o el diseño de cuadros, pero en realidad normalmente se suelen presentar gráficos que hacen más evidentes. Son todos los meses de hace muchos años, con lo cual uno puede ir midiendo y controlando la muestra y viendo cómo evoluciona y chequear la consistencia del trabajo también, que es muy bueno. Enrique, te pido al mejor estilo periodístico, un copete de todo esto. Bueno, la campaña atrasada acaba de comenzar, si bien abril era la fecha y el comienzo formal de la campaña, y esto es porque la ventaja que lleva el oficialismo a nivel nacional en la elección de octubre, que es la que define los espacios políticos, que no es así en todas las provincias, pero sí es a nivel nacional, ha obligado o ha forzado al resto de las fuerzas políticas a lanzar sus candidaturas. Este súbito, vamos a decir, vértigo electoral, responde a que las encuestas de mayo, de todos los que están haciendo encuestas de este tipo nacionales, marca una diferencia de casi 10 puntos de Cambiemos, 34,2 a nivel nacional de la que haga Terra del Fuego, aunque con diferencias en las provincias, no 34,2, un 23,3 del Frente para la Victoria, más el PJ, el Frente Renovador es un 7, hay que aclarar que ese 7,5 se hace un 26 en la provincia de Buenos Aires, un 27% sin proyectar, entonces eso a nivel nacional repercute en un 7, Stolbizer cerca de su 3% por debajo, el PJ Federal con otro tanto, un 2 o 3%, la izquierda con un 6%, y el resto está entre el no sabe, no contesta, y otros. ¿Qué quiere decir esto? El oficialismo ha tomado una ventaja, es una ventaja que viene en los últimos meses, tomé algunos meses, diciembre 37, enero 34, que es igual que ahora, marzo 38, mayo 34, y esto ha acelerado a todos, bueno, hay que definir candidaturas, hay que definir espacio, va a haber paso, no va a haber paso, paso o no a los nuevos líderes, Cristina sí, Cristina no, masa sí, masa no, masa candidato, con Stolbizer, sin Stolbizer, todas esas decisiones han tenido que hacerse prácticamente a dos meses de las PASO, y a muy pocas semanas del vencimiento del plazo para presentar listas. Sí, eso es lo que tiene que ver, digamos, con los aspectos electorales, después están las cuestiones de seguimiento, y yo ahí quería hacer un punto que es muy interesante, que uno no lo ve en otras encuestas, la comparación de los gobiernos de Macri y Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, ante una pregunta, ¿con cuál de los dos usted se siente más identificado? Uno ve que en el mes de marzo, con el gobierno de Macri, se refiere a marzo de este año, supongo. Marzo de este año, sí, enero, marzo y mayo, tomé algunos meses para no abrumar con... Está muy bien. Bueno, hablaba de 56% de identificación con el gobierno actual, bajó a 47%, y con el gobierno de Cristina, subió de 23% a 27%. No es exactamente la misma proporción, pero evidentemente... No, lo que hay es polarización. Claro, eso está mal. Es decir, obviamente eso no es el 100%, hay mucha gente que se siente independiente. Por ejemplo, hay otro cuadro que dice usted, vamos a ver, después de recorrer toda la encuesta, usted está a favor del gobierno o a favor de la oposición, o ni una cosa ni la otra. Y yo diría que a favor del gobierno 38,8%, a favor de la oposición 22%, 40% ni una cosa ni la otra. Esas subas y bajas, digamos que la oposición en tu cuadro, ha crecido más en 13, 40%, no son indecisos, son gente que se siente, vamos a decir, en otra dimensión. No estoy ni con Macri ni con el peronismo. Quiero otras fuerzas políticas, quiero otra representación. Entonces quiere decir que ese cuadro que te marca un descenso del gobierno de Macri, otro ascenso de la oposición, lo que hace es que ganó más la oposición que Macri en el proceso, vamos a decir, de peinar esa mitad del electorado, mitad de la sociedad argentina, que se resiste a encasillarse en una u otra alternativa. Diríamos que son los pragmáticos, digamos. Sí, son pragmáticos. La política les es más ajena. Son gente muy escéptica, bien informada, nada poco dispuesta a comerse amagues y nada dispuesta a seguir a creer que la política le va a proveer las soluciones al país. Creen en el trabajo, creen en la inversión, creen en muchas cosas que tienen que ver con números y con constancias. No tiene evidencia que de un lado o el otro se esté haciendo una cosa fundamental. Es interesante este cuadro que rescatas, 47-5 a favor, está con el gobierno de Macri, 27 con el de Cristina, porque cuando le preguntás, y siguiendo la comparación entre ambos gobiernos, ¿con cuál de los dos se estima que su calidad de vida fue mejor? Con el de Macri, 22. Con el de Cristina, 37. Con ninguno de los dos, 16. Con los dos por igual, 24. Ahí tenés que, sigue habiendo, en la porción importante de la sociedad argentina, que es casi el 30-35%, una idea de que, si bien voy, apoyo, acompaño a este gobierno, la verdad, estaba mejor el otro gobierno. Eso es muy notable en algunas provincias donde está pegando muy duro la crisis del empleo y sobre todo la crisis de expectativas, la crisis de las economías provinciales. año era una época de mayor espacio, pero tampoco, está muy claro, porque hay un 65% en toda la geografía argentina que se manifiesta dispuesto a no votar jamás, un retorno a lo que significaron esos años. Con respecto al empleo, hablamos en un minutito, quiero irme a otro cuadro ahora. Sí. Dice, le preguntaré si está o no de acuerdo con algunas iniciativas de gobierno. Por ejemplo, la decisión de no negociar paritarias nacionales con los sindicatos docentes, 54% en desacuerdo, 38% de acuerdo. Sí, ahí hemos hecho encuestas específicas. En realidad, lo que la gente cree que ese, vamos a decir, emperramiento en no reconocer el mandato de la ley que obliga a la paritaria nacional, tiene mucho que ver con dos cosas y hicimos una encuesta hace muy poco sobre eso. Por un lado, la idea de que con eso el gobierno lo que busca es quebrarle el espinazo, diríamos, a los sindicatos docentes, una finalidad política, entonces no la acompaña. Y la otra, que es que lo que busca más bien es trabajar el índice de inflación y no quiere tener esa locomotora de indexación que significan los salarios docentes. Entonces, son todas finalidades que tienen que ver con la política y no con la racionalidad de ponernos de acuerdo. Hay muchos otros aspectos de la vida económica, la gente está presionando cada vez más para que haya acuerdos fundamentales entre todos, haya consenso. Esa es una cosa que viene muy fuerte desde que llegó el gobierno de Macri. Llegó a ser el 90, hoy es menos, pero hay prácticamente un 70 y pico por ciento de la gente que dice, bajen las armas, júntense, discutan, conversen, encuentren acuerdos, etcétera. Entonces, ese rechazo tiene que ver más con la impresión de que hay una finalidad de tipo político en esa discusión que una finalidad que tenga que ver con consensos a medio y largo plazo. Está bien. Y en el mismo cuadro hay otro rechazo que me llamó la atención. Dice, acordar un subsidio a las organizaciones sociales de 30 mil millones de pesos, 37% de acuerdo, casi 45% en desacuerdo. ¿A qué lo atribuís? Bueno, hay la idea de que es una cosa sectorial, hay una evidencia bastante grande en otros cuadros y en otras encuestas que venimos haciendo todos estos meses y se le reclama al gobierno soluciones sociales innovadoras. La idea de las políticas sociales universales conteniendo la protesta social simplemente sin agregar en calidad a la participación, a la inclusión, a la búsqueda de mecanismos alternativos que sirvan para paliar la pobreza y el desempleo sin generar nuevos actores políticos con instrumentos que se hacen ya definitivos. El gobierno está en una asignatura pendiente y la gente se la cobra, cree que la política social no es innovadora y que los instrumentos, en este caso el subsidio de las organizaciones representativas de los sectores sociales, este subsidio tiene mucho que ver con una especie de acuerdo de paz social forzada y no natural. No, yo lo interpretaba desde otro punto de vista, con la plata nuestra no, porque evidentemente esta es plata de los contribuyentes. Bueno, ese es algo mucho más sofisticado pero que está en esto. es decir, cuando dice, miren, esto puede haber sido útil y necesario e inevitable en épocas en que está todo desquiciado pero que estamos trabajando, estamos invirtiendo, hemos hecho los sacrificios y esto es la plata de los contribuyentes y la gente reconoce mucho su objetivo, vamos a decir que podrían ser en principio así como negativo los reconoce, por ejemplo, hay otros cuadros el más interesante es el blanqueo, de acuerdo 61%, desacuerdo 23%, la apertura comercial del país, de acuerdo 63%, desacuerdo 29%. No, los demás no encuentro inconsistencia. Bueno, pero quiero decir que dentro de esa lógica que va por el blanqueo por la apertura comercial y por ratificar la política macroeconómica contra la inflación figura, soy un ciudadano, pago mis impuestos y exijo un Estado y exijo un Estado, todas estas tres cosas implican sacrificios para la clase media y sin embargo la gente los apoya porque estima que la racionalidad económica pasa precisamente por una compatibilización entre los derechos y los deberes. Te hago la última con respecto al empleo. Un cuadro dice ¿Has sentido miedo de perder su trabajo? En este mes de mayo hubo una pequeña suba en ese temor, pero está 10 puntos abajo del pico del año pasado, por ejemplo. No, 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 y por supuesto, allí nuestros datos que son bastante coherentes a lo largo de los meses dicen algo muy distinto de lo que dicen sobre todo muchos analistas políticos. El no, no tengo miedo de perder el trabajo es un 56%, tengo miedo es un 29%, o sea, la gente cree que su trabajo está asegurado. Lo que pasa, y este es el cuadro segundo importante, en el caso de que por alguna razón llegara usted a perder su trabajo actual, ¿cree que le sería fácil volver a conseguir otro de nivel equivalente, de calidad equivalente a la actual? No, 64%, sí, 17%. O sea, la gente cree que no tiene miedo a perder el trabajo, pero sí tiene miedo viviendo esa situación, no por uno, sino por las cosas de la vida, vamos a decir, yo no volvería a tener un trabajo a la calidad actual. Esto indica un nivel, no diría de satisfacción, pero sí de conformidad con la situación laboral que tiene la gente que tiene trabajo, por supuesto. Bueno, como decíamos al principio, la encuesta es muy grande, hay que meterse por todos los recovecos, es muy ardua. Ahí se las dejo para esa tarea. Por eso, la radio no da para más, igualmente los oyentes si nos llaman, no tenés problema que yo se las... Para nada, para nada. Por eso, la mandaremos por mail. Te agradezco mucho a todos los comentarios. Un gran abrazo. Buenos días a todos. Chao. Enrique Zuleta Pusairo, esta encuesta tiene en total, vamos a ver si ahí acabo de cerrarlo, pero deben ser como 20 y pico de cuadros, no, muchos más, muchos más cuadros, todos muy sabrosos, como para buscar, mirar en política, en economía, cómo reacciona la gente. La encuesta es de OPCM, Opinión Pública, Servicios y Mercados, la consultora Enrique Zuleta Pusairo. Bueno, arrancamos tempranito a todo ritmo con esto que es de ultraactualidad. Hoy hay otras encuestas, el cronista, pese a la inflación, dice la tapa del cronista comercial, votantes de Cambiemos perciben una mejora económica y mantienen su apoyo a Macri, según un sondeo de D'Alessio y Rol-Berenstein. Ayer, en Clarín, como prácticamente todos los domingos, la encuesta de Management and Fit, en cuanto también a este monitor de opinión pública que se hace, bueno, más allá de a quién vota o a quién no vota, está todo este sesgo que tiene que ver con respecto al humor o a la opinión pública. Rafael. Señor. Tengo para vos tres temas que yo creo que dos son cantados porque están en la etapa de Clarín y La Nación, de Freyler Odebrecht y quería comentar algo con respecto a la nota de Julio Blanc de ayer, no sé si la leíste porque no sé también si apareció en la edición de papel, yo la leí en internet, larguísima nota sobre una eventual pericia de la gendarmería sobre la muerte de Alberto Nisman, ¿la viste en el papel vos? No, no, la vi en online, en la edición de internet y hoy ya hay otras notas que se refieren a lo mismo tanto en La Nación, Página 12 como coletazos de esa información, ¿no? Bueno, con respecto a Odebrecht hay negociaciones entre el gobierno y la empresa para ver qué se hace y a quién se deja fuera y a quién no se deja fuera, hay algún diario como me parece La Nación que habla de que se le cobraría más de 35 millones de dólares de coima en una especie de multa, para mí es una barbaridad porque nunca se sabrá la que se llevó Odebrecht en cuanto a sobreprecios, pero bueno, ahí están las negociaciones. La idea es que el primero de junio desde la Fiscalía Central o la Procuración brasileña lleguen los papeles a la Procuración Argentina, Bueno, ahí está un poco confusa la información Hugo, porque se genera la fecha del primero de junio como si fuera una gran una especie de gran liberación de documentación como que estuviera todo disponible para que la gente lo pudiera consultar y en realidad esto se maneja como en cualquier otra causa judicial a requerimiento de la justicia argentina la justicia brasileña tendrá que enviar lo que se va pidiendo recordemos que tampoco acá hay una sola persona que centralice todo no hay como en Brasil un procurador o un juez que está a cargo de toda la causa y que es el que va liberando los datos Acá Odebrecht recordemos tienen tres causas claro y en cada causa interviene un juez un fiscal cada fiscalía tiene que intervenir porque se investiga cada hecho en particular si hubo coimas en una determinada obra bueno se investigará esa obra después se investigará la otra en principio por lo menos hay dos dos fiscales que están en causas diferentes Franco Picardi Federico Delgado y al mismo tiempo interviene el fiscal Rodríguez que es la procuración de investigaciones administrativas dándole un poco de un marco más teórico si se quiere o orgánico no en cada caso en sí mismo por eso ahora depende entonces a partir del primero que es lo que la justicia le va a enviar a cada fiscal que fue pidiendo o a cada juez también recordemos que los fiscales piden pero quien hace el exhorto es el juez hay también una cierta confusión y es el que tiene que tramitar esa documentación es la justicia es un dictamen hay un pedido pero después la justicia el juez de cada caso tiene que hacer lugar ir solicitando la información al mismo tiempo esta negociación que dijo el gobierno que había entablado con Odebrecht queda un poco en la nada porque si hay causas judiciales el ejecutivo no se puede meter no, no se puede meter por lo menos para vulnerar la ley por ahí pueden arreglar algunas cosas que tengan que ver con el funcionamiento administrativo de la empresa eso te iba a decir desde el lado de las obras que se le adjudicaron que el gobierno diga bueno no te vamos a quitar la obra a cambio de como vos decís bueno que pagues una multa que sea superior a los 35 millones de dólares pero ya eso tiene que ver con las adjudicaciones pero no con la eventual responsabilidad penal de quienes hayan pagado los sobornos de todos modos también hay una complicación porque si los funcionarios o los ejecutivos de Odebrecht ya fueron condenados en Brasil por los mismos hechos que los investigan acá eventualmente no podrían recibir una nueva condena eso es también parte del convenio que firmaron con la justicia brasileña así que es un tema que está muy en veremos te diría más allá de la expectativa que se genera con el primero de junio a ver cómo esto eventualmente se va desarrollando la etapa de ámbito de hoy tal como crees vos y como creo yo dice justamente lo mismo pese a que se liberen datos del lavallato no llegan el 1J van a llegar algunas cosas no es que va a venir en un container de cajas y que se lo van a transportar a Gil Carbó yo te digo la verdad si sucediera eso no sé quién la corte un juez o alguien debería inmediatamente incautarlo porque si suceden esas cosas lo tome quien lo tome si no se abre después va a ser sujeto de filtraciones de operaciones de mentiras de todos lados que sí que fulano que me engano que era amigo que cobró que no cobró y esto después va a tender a diluirse lo ideal sería o todo junto o con la intervención de un juez como vos marcás te diría que por ejemplo en el caso de Delgado Delgado ya lo escuchó a uno de los testigos que es Meireli que Meireli fue quien involucró a Gustavo Arribas bueno en ese caso ya le pidieron la documentación que respalde sus dichos de que le había hecho 10 giros a Gustavo Arribas te diría que la cosa va por ese lado bueno esos 10 giros tendría que venir la documentación tendría que venir la información de quién fue que le ordenó a Meireli que hiciera esos 10 giros en tal caso para qué obra Josef bueno pero por qué pero claro por qué para si esto era una propina como dicen en Brasil bueno para qué obra para garantizarse qué contrato ¿no? esa sí no es que va a venir esos cuatro ¿te acuerdas que Meireli les habló de cuatro mil giros que él había hecho a pedido de la empresa también una maraña así de información de cuatro mil giros imagínate reconstruir todo eso es medio imposible por eso es en cada caso bueno usted está hablando de un funcionario en particular que ahora es un funcionario bueno qué información tiene para respaldarlo y así en cada cada obra que se esté investigando ¿no? bueno y decíamos también este que el diario Clarín ofensiva del kirchnerismo para evitar que suspendan al camarista Freyler después te voy a pedir que nos cuentes un poco todo esto porque también la fecha del primero de junio ahí se torna clave sí ahí también está instalado como que a Freyler ya lo iban a suspender bueno y la información que yo tengo hace más de un mes es que nunca estuvieron los votos para suspender a Freyler después nos explicás porque hoy va a haber una reunión de comisión claro hoy hay de comisión y ahí determinarán si esto puede pasar o no al plenario hay que ver claro la discusión es en el plenario si hay los votos suficientes para suspenderlo después nos vas a contar buen día Marcela Barbero ¿cómo te va? bien Hugo ¿qué tal? buen día sale el sol está saliendo el sol claro después de la niebla siempre el día se despeja y queda precioso una mañana realmente complicada para circular ¿no? sí, sí porque hubo todavía hay algunas dificultades como consecuencia de esta neblina se está disipando pero todavía queda queda un poquito de neblina y lo incrementa la humedad que la tenemos toda todavía bueno dame los datos del tiempo los actuales y nos vamos a ir a la primera pausa del programa tenemos 9 grados 8 décimas de temperatura la humedad toda 100% la visibilidad está reducida todavía a 7 kilómetros como consecuencia de la neblina y el cielo está nublado muy bien después nos preparás el pronóstico bueno todo lo que tiene que ver con la semana que hoy comienza muy bien Javier Martínez en los controles como siempre hoy con polera tiene frío mi viejo polera y arriba polar no, no sí, es un polar sí, sí está bien abrigado vamos a la pausa 9 y 49 minutos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios conéctate con nosotros línea directa 4-325-101220 diarios y blogs portales y noticieros facebook y twitter para sacarle el jugo a todos los medios periodismo a diario por ecomedios llega más rápido a tu pasaje con quiero viajes porque todos los consumos con tus tarjetas galicia suman puntos y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos new york miami río de janeiro santiago de chile y muchos más empezá a planificar tu viaje en quiero.com.ar quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista no incluye impuestos la responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco Galicia solo es el medio de pago hoy Arcor cumple 65 años por eso celebramos que pensar en grande es posible que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros que de una golosina empiece una historia para toda la vida celebramos que juntarnos nos hizo crecer Llegó Cablevisión Play los mejores contenidos de la tele ahora también online las 24 horas y desde cualquier dispositivo tus películas favoritas estrenos eventos deportivos en vivo series y mucho más para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional ingresá en cablevisiónplay.com.ar y disfrutá más Cablevisión Amanecemos con vos te acompañamos durante todo el día en todo lo que haces porque sabemos que tus ideas necesitan energía energía para moverse y a la noche cuando dormís nosotros seguimos trabajando a la energía la cuidamos entre todos Evesur si te digo que sos un inversor de la vida ¿me crees? ¿acordaste de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó emplear? ¿o cuando te anotaste en el curso de buceo a pesar de lo que costaba todo el equipete? ¿hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida en las cosas que a vos te importan en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida Banco Ciudad te quiere ver crecer disfrutar compartir soñar desde hace 50 años Tenadis Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones en la matanza terminamos de entregar computadoras proyectores pantallas y capacitamos a los docentes para que en nuestros 236 jardines de infantes se eduque con tecnología de avanzada Aulas digitales robótica en secundarios técnicos inclusión tecnológica pensando en el futuro trabajamos por la educación municipio de la matanza matanza avanza ExxonMobil líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén Como fly with me Let's fly Let's fly away If you can use some exotic booze There's a bar in far Bombay Come on and fly with me Let's fly, let's fly away Come fly with me Let's float down to Peru In Llama Land There's a one-man band And he'll toot his flute for you Come on, fly with me Let's take off in the blue Once I get you up there Where the air is rare 9 de la mañana, 53 minutos en todo el país, en Buenos Aires El cielo está nublado, con neblinas 9 grados, 8 décimas la temperatura La humedad al 100% La visibilidad está reducida todavía a 7 kilómetros Como consecuencia de la neblina Y el servicio meteorológico nos indica Para este lunes una máxima de 17 grados Una tarde con nubosidad variable y vientos leves del sector sudeste Para mañana martes, 9 de mínima, 16 grados de máxima Con similares condiciones al día de hoy Con nubosidad variable y vientos leves del sector sudeste Y el miércoles 8 grados de mínima, 15 de máxima Un poquitito más fresca la mañana del día jueves Ya que la mínima que se pronostica es de 6 grados Y la máxima rondará los 15 Bueno, Gerardo, esta mañana cuando yo me levanté Uno prende la radio, mira la tele Estaba comenzando a jugar Diego Schwarzman en Roland Garros Después me enteré que perdió mal el primer set 6-0 Que ganó los dos siguientes Que perdió el tiebreak del cuarto Con lo cual el partido se definía en el quinto Y te reitero, cuando empezó esto fue 6 y pico de la mañana Acaba de terminar Sí, y afortunadamente con victoria para el argentino Fue en un quinto set muy largo Teniendo en cuenta que no hay tiebreak en la definición del quinto set La diferencia de los Grand Slam Y lo ganó 9-7 9-7 en el quinto La progresión fue 0-6 Como marcabas, perdió 6-0 el primer set Ganó 6-4 el segundo Se impuso 6-2 en el tercero Perdió en el tiebreak del cuarto 7-3 Y logró Después de quebrar el saque de Rublev En el decimoquinto set Imponerse por 9-7 En el último game, perdón En el decimosexto Imponerse por 9-7 La verdad Un triunfo Muy valioso Primero porque le permite salir de una situación Incómoda a la que llegó en este partido Schwarman partía como candidato obviamente Pero se enfrentó con un chico que Es una de las muy buenas proyecciones que tiene el circuito Un ruso de apenas 19 años Como Andrei Rublev Un chico con muchísimas condiciones Que se la puso bien difícil al porteño Por suerte el argentino pudo salir airoso Y espera en la segunda ronda por Miches Bereb o el italiano napolitano Un chico que viene también de la clasificación En este momento el otro argentino que está jugando es Federico Delbonis Está jugando el primer set de su partido Del Potro por ejemplo Que es el argentino que más ilusión despierta Por su presente Y por su potencial también Va a jugar recién mañana Su debut ante otro argentino Que es Guido Pela Se van a enfrentar Dos campeones de Copa Davis En la primera ronda del Abierto Francés Bueno, quédate un minutito Para hablar de fútbol Le pregunto a Rafael No vamos a entrar ahora en el tema Freiler Pero querría Rafael Que me cuentes un poquito Qué está pasando O va a pasar en un rato en San Isidro Con un juicio oral Que realmente conmueve Por lo que fue en su momento Este asesinato en el country En 74 puñaladas recibió una mujer De su ex esposo De quien quería divorciarse de ella Claro, estaba en el medio de una separación Muy complicada Se habían reunido En la casa que los dos ocupaban En un country En la zona de Pilar Esto hace más de un año Algo así Sí, te diría un poco más de un año En el 2015 fue Algo así Lo más llamativo del crimen Fue que había Estaban los abogados en el mismo lugar El abogado de la mujer El abogado de este hombre Farré de apellido Supuestamente era para acordar El tema del divorcio Que iban a llevar adelante Ya estaban separados Ella le había hecho varias denuncias Por violencia doméstica Cuestión que la relación ya estaba rota Y estaban acordando el divorcio En el medio de ese encuentro Que habían pactado en una casa En Pilar Este hombre Entra a la casa Agarra al parecer Un cuchillo de la cocina Y en un momento Que estaban los dos juntos Empieza a apuñalar a la mujer Le da 74 apuñaladas Te decía Lo más llamativo Es que Inclusive estaba el abogado La madre De Farré Estaban en el lugar Él trabó la puerta Para que no pudieran entrar De todos modos Al ratito Llega la policía Y queda detenido Te diría No hay mucho misterio En este caso Está aprobada la autoría Fue acusado de femicidio Por el homicidio De su mujer Hay testigos Eso estaba La madre De Farré Estaba el abogado De la mujer Lo que se va a tratar De dilucidar Si estaba en sus cabales O no Cuando Llegó adelante El crimen La particularidad Que tiene este caso Es que va a haber Un juicio por jurados Recordemos Que en la provincia De Buenos Aires Esto ya está vigente Desde hace un par de años El jurado Lo que va a determinar Si es culpable o no Luego es el juez Del tribunal oral El que establece El monto de la pena Este juicio entonces Comienza hoy En los tribunales De San Isidro Bueno Ahí Ahí estamos Vuelvo a vos Gerardo Algo más de fútbol Porque ya Bueno Antes dijimos River no pudo Este Ponerse Poner a tiro a boca Como para Como para pasarlo El miércoles Juega con Atlético ¿No? Exactamente Es el Partido Que tienen pendiente Hace Varias semanas En esa oportunidad Los dos tenían compromiso De Copa Libertadores Y por eso No No se enfrentaron Será la chance De River Ni más ni menos De ponerse a un punto de boca Con todo lo que juegan Con todo lo que queda Por delante Van a quedar Cuatro fechas De este torneo De primera división Y la verdad Es que si River Logra ponerse a uno Bueno Más que abierta Va a quedar La definición Sobre todo Porque Este presente De boca No le permite Confiarse Ni mucho menos Al equipo De Borja Chiloto Yo lo vi en la cancha A boca Y realmente Lo vi muy mal Mal parado En el medio Con un lío Tremendo Entre Gago Y Barrio Se llama El Moruchito Wilmar Barrio Sí Ahí está Y con los dos volantes Por afuera Que realmente Jugaron muy mal Y eso le permitió Huracán Tener el control Del partido Durante Te diría Muy buena parte De todo el encuentro Sobre todo En el primer tiempo ¿No? Sí Muy mal Con la pelota Boca No tuvo claridad Si bien Cambió Me da la sensación Con la dupla De centrales Tanto con Tobio Como con Lisandro Magallán Tuvo En muchos casos Un buen primer pase La verdad es que Los volantes No lograron Darle volumen Futbolístico Al equipo Los delanteros Tampoco fueron Un desahogo A la hora de Aguantar un poquito La pelota Y permitirle al equipo Descansar Y salir un poquito más Pero eso me parece Que también tiene que ver Con el buen trabajo De presión Que tuvo Huracán Obligando a Benedetto Y al resto A jugar casi siempre De espalda Una situación muy incómoda Y bueno Eso obviamente También es mérito Del globo Que esa parte Del trabajo La hizo muy bien Y que después Quizás Obviamente Le faltó claridad Para traducir En situaciones De peligro Las chances En las que Bueno Estaba de Frente al arco O en tres cuartos De cancha De Boca Bueno Dijimos Boca Primero A cuatro puntos River Y después ¿Cómo sigue La tabla? Después le viene Newells Que tiene un punto Menos que River Tiene 48 Al igual que Banfield Banfield Consiguió Una buena victoria San Lorenzo Tiene 46 Esos son los primeros Cinco puestos Ahí también Muy cerquita Están Racing E Independiente Los dos con 45 Los de Avellaneda Independiente No pudo ganar En el inicio En el inicio De la fecha Debió conformarse Con un empate Sin goles En Mar del Plata Pese a que quizá Mereció un poquito más Igualmente Creo Con 45 Estudiantes con 44 Al igual que Colón de Santa Fe Creo que Independiente Creo que Independiente Le falta un punto Un partido ¿No? ¿A quién? Perdón A Independiente Le falta un partido Claro, claro, claro Con Defensa y Justicia Hubo un partido Que en su momento Había generado polémica Porque Holland, el técnico Pidió a la dirigencia Que no se juegue Porque en ese momento Había fecha de eliminatorias Y se quedaba sin su arquero Martín Campaña Bueno, se tiene que jugar Ese partido Si Independiente Lo llega a ganar No es garantía de nada Porque enfrente Estará un Defensa y Justicia Que está teniendo Un muy buen campeonato Se va a acercar Bastante más A los puestos De vanguardia Es más Si gana Quedará Al igual que Neusobo de Rosario Con 48 Bueno, ahí se están Definiendo lugares Para la Copa Libertadores Inmediatamente después Están los que quieren Entrar en la Sudamericana Defensa entre ellos ¿No es cierto? Y mira Defensa tiene 40 puntos Y está a uno De la zona de Sudamericana En este momento Los equipos de Sudamericana Son Independiente Racing Estudiantes Colón Lanús Y Rosario Central El tema es que Estudiantes Ingresó a la Copa Sudamericana Ya por su participación En esta Libertadores Así que En ese caso Digamos Ahí hay Hay un cupo Que 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 se estaría liberando Pero bueno Todavía falta Y tanto Talleres de Córdoba Como Defensa y Justicia Y por qué no Godoy Cruz Y Gimnasia Que tienen 37 Están a tiro De esa pelea Y con chances Concretas De disputarle Tanto al Rojo Como a Colón Lanús y Central Un lugar En la próxima edición De la Sudamericana Claro que Tanto Independiente Como Racing Más que pensar En ratificar Su condición De clasificado A la Sudamericana Están peleando Por ver si tienen chance De descontarle A los de arriba Y meterse En zona de Libertadores Y abajo Bueno Sarmiento Ya está en descenso Sí Mirá Sarmiento Es el último De los equipos En la tabla De los promedios Obviamente En zona De descenso Directo Y cada vez Más complicado Casi que un milagro Futbolístico Podría salvar Al equipo De Junín Rafaela A esta altura Igual Y Quilmes Y Temperley Son los otros Equipos Que están En zona De descenso Directo Después Está muy cerquita Arsenal Olimpo Que tiene un partido También por Por jugar Huracán Está ahí Todo muy apretadito Sobre todo Por los Por tanto Por el Cuarto Y el tercero De los que estarían Descendiendo Ya Rafaela Y Sarmiento Están En una situación Todavía mucho Más compleja Bueno Vamos a Dejar por ahora Allí Con el campeonato A cuatro fechas Del final Solo como anécdota El hincha de boca Que llamó al 911 Para quejarse Del robo La verdad Y ahora Está esperando A ver Qué pasa Con su futuro La verdad Que usar Una línea De emergencia Para descargarse De esa manera Bueno Creo que hasta Le podría caber Alguna sanción Me imagino Sí Por eso mismo Está esperando A ver Qué pasa Porque Le van a iniciar Una causa Sí Le van a iniciar Una causa Rafael cree Como yo Que es una broma Pero Una falsa denuncia Dice ¿Cuántos eran Los que lo robaron? 50.000 Dijo No Uno solo En todo caso Dice ¿Dónde fue? Amancio Alcorta Al 2400 La autora Acá está ¿Y qué le robaron? Dos puntos Pero señor No haga bromas Buah ¿Qué vas a hacer? Como decía antes Lo que es Es el fútbol Un día para un lado Otro día para otro Luego la seguimos Gerardón Cuando ustedes quieran Un abrazo Chao Ahí Gerardo Puig Ese bendito penal Del último minuto Yo en la cancha Vi penal La verdad Más allá del hinchismo Vi penal Porque Desde el lugar En que yo estaba Quedó claro Que se lo llevó Por delante Y después Lo ratifiqué En la televisión Ahora hay un montón De gente Que no vio penal Inclusive Muchos colegas nuestros Algunos sí Y otros no Por ejemplo Juan Pablo Varsky Dice que sí Que fue penal El comentarista De Canal 13 Passini Dice que no Bajo ningún punto de vista Así es el fútbol ¿Qué va a ser? Siempre da revancha Siempre da revancha Por eso no hay que quejarse No hay que llorar El otro día Lloré con razón Porque ocurre Que en los dos casos Y los hechas de boca Ahora también Están llorando Con razón Hugo Su técnico entre ellos Bueno 18 minutos Estamos en Una nueva pausa En periodismo a diario Ya volvemos Con algunas otras cosas Algo más serias Probablemente Enseguida estamos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Santiago Una nueva provincia Que ya está En crecimiento Trabajamos En la ampliación Del sistema eléctrico Llevando energía A distintas zonas De la provincia Y ejecutamos Las obras Que permiten El abastecimiento A hogares Y emprendimientos Productivos Se han construido Las estaciones Transformadoras De Santiago Sur Y Añatuya Líneas de alta tensión El Bracho La Banda Y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones Y Loma del Medio Y 17 obras De electrificación A poblaciones rurales En tanto Se proyectan Las nuevas estaciones Santiago Este Y Bandera Líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Montequemado 11 líneas De media Y baja tensión Y 44 Obras De electrificación A distintos departamentos Y poblaciones Que permitirán Duplicar La capacidad Existente Se construyeron 72 kilómetros De nuevos gasoductos Que permitirán A más de 24.000 usuarios El acceso En forma directa A esta fuente De energía Gobierno de Santiago Del Estero Sigamos creciendo La información Que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios Ahora mismo Volvemos con Periodismo a diario Por Ecomedios Con Hugo Grimaldi Y un equipo de periodistas De primerísimo nivel Hay tiempo para andar Y para descansar Hay tiempo para perder Y el que no volverá Y hay lugares mejores Que ni tú los conoces Porque no es fácil No Saberlos encontrar Mira bien hermano Es oro en verano El grano La uva madurará Y en septiembre Se vendimiará Para cada estación Hay amores Importantes Víbelos Porque el tiempo No atienda razones Y si pasan Los perderás Para cada estación Hay un tren Que un instante Se detendrá Y enseguida Partirás Hay tiempos Pasados Son para recordar Y habrá un día En que también Tu vida Cambiará Mira bien hermano Atento Atento que el fruto Es raro Es oro Me sirve De una hora El periodismo A diario Pasaron 11 minutos De las 10 Con cielo nublado En Buenos Aires Con alguna neblina Con 9 grados 8 décimas De temperatura Y 100% La humedad Recordamos Que será Una tarde Muy agradable Ya que la máxima Pronosticada Es de 17 grados Muy bien Vamos a Tocar un tema Que no Habitualmente No tocamos Pero me parece Más que interesante Para recordar Sobre todo Aquello Que creen En la innovación En la investigación Y sobre todo Porque se trata De una iniciativa De una empresa Para darle La oportunidad De generar Ideas Ideas E investigación A la gente joven Estoy en línea Con Gabriel Raya Tonetti Que es Gerente corporativo De investigaciones Del grupo ARCOR Y quiero hablar Con él Del premio ARCOR A la innovación Que Está desde El mes de marzo Pero que le quedan Pocos días Todavía De vigencia Y le quiero preguntar Algunos detalles Porque Además de dinero Hay Mucho de estímulo Detrás de todo esto Así que Ya mismo Lo vamos a saludar Gabriel Hugo Grimaldi Aquí en Ecomedios ¿Cómo le va? Buen día Hugo Muy bien Muchas gracias Por esta oportunidad Bueno ¿Por qué no le explica Sobre todo A la gente A quién está dirigido Esto Por si alguno Por si alguno Todavía No se enteró Dentro del Ambiente De la tecnología Sí El premio ARCOR A la innovación Está dirigido A grupos De investigación Argentinos Que se desarrollan O se desempeñen En distintas universidades O centros O institutos De investigación De CONSET Por ejemplo Y a pymes De base tecnológica Que tengan Proyectos O iniciativas Innovadoras Dentro de lo que es El campo De la alimentación Y su cadena De valor Nosotros Como incentivo O premio Aparte De lo monetario Que para el premio O para el trabajo Que se hace este ganador Es de 150 mil pesos Hacemos también Todo un acompañamiento Durante dos años Al equipo De investigadores Y lo vamos Introduciendo En lo que es La transferencia Tecnológica Del sector Público O la ciencia A lo que es El sector productivo Podemos hacer Trabajos también O lo hemos hecho En ediciones anteriores O con equipos De investigación De ediciones anteriores Trabajo En nuestras plantas Pilotos E incluso En nuestras plantas Industriales Cuando usted dice Años anteriores ¿Por qué esto? ¿Desde cuándo Hace que viene esto? El premio Se La primera edición Fue del año 2009 Es un Se hace En lanzamientos O ediciones Bianuales Esta es la quinta Edición Ya del premio Arcor a la innovación ¿A quién está dirigido Puntualmente? A investigadores Pero Necesariamente Tienen que ser Investigadores Reconocidos O pueden ser Por ejemplo Estudiantes Universitarios Que estén en carreras Afines Con cuestiones De alimentación Etcétera Sí Sí Pueden ser Estudiantes Que estén Investigando Que estén En carreras Afines Siempre y cuando Estén dentro De un equipo De trabajo ¿No? Eso está Bien detallado En las bases Y condiciones Del premio Que la pueden encontrar En www.arcorinnovacion.com Tenemos líneas También de trabajo Bien definidas Por ejemplo Todas las nuevas Tecnologías Que se apliquen Para mejorar Los envases Que van a ser Utilizados En los alimentos O la mejora En la composición Nutricional O el perfil Nutricional De los alimentos Agregarle funcionalidad Trabajar Orientado A lo que son El uso De frutas Y hortalizas Nuevas Tecnologías En distintos cultivos Que son La materia Prima Después Para la Elaboración De los alimentos En fin Todo lo que sea Cartón corrugado Y nuevos nutrientes Están dentro De lo que son Las líneas Prioritarias Digamos que se van A premiar Este año Está bien Yo le Le marcaba El tema A los estudiantes Pero también Le tengo que Preguntar Por las pymes Porque Sé que Para ustedes Eso es importante Y yo no sé Y acaba la pregunta Gabriel Si es que ustedes Después le dan la chance De convertirse en proveedores En todo caso Por supuesto Apunta a desarrollar A estas pymes O ayudarlas a desarrollar Y en el caso De que el ingrediente O el producto Que ellos Elaboran Están dentro De las estrategias De la compañía Por supuesto Que se pueden transformar En proveedoras De la empresa Incluso hay Este proyecto Que se han desarrollado Y se han acompañado Que terminaron Siendo Utilizados O explotados Por otras compañías O de otras formas Por ejemplo Unos fideos A base de algas En la Patagonia Que hoy se están Comercializando Allá en la región Fideos Nosotros hicimos Todo el acompañamiento Bueno Pero lo que se busca Es que el Investigador Este pueda Llegar a transferir Su conocimiento En pos de beneficio De la sociedad Claro Quiere decir Que ustedes No le piden Después exclusividad No 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 La propiedad Intelectual Siempre es del Investigador O de la PYME Que ha desarrollado La idea Bueno Usted nos pasó Hace un ratito La página web Para buscar Las bases Y las condiciones Así es Esto tiene Vigencia Hasta mediados Del mes que viene ¿No? El cierre Es el día 16 de junio Hasta esa fecha Está abierta La recepción De trabajo Si es enviada Por correo postal Con el sello De ese día Por más que llegue Después Está dentro De consideración Bueno Creo que no se usa Tanto el correo postal Hoy por hoy Pero bueno Lo están usando Aunque no crea Hugo Lo están usando No, no Por ahí gente Del interior ¿No es cierto? Sí, sí Se sigue usando ¿Y qué cantidad Esperan recibir? Y bueno La edición anterior Estuvimos alrededor De los 50 trabajos Así que estimamos Por lo menos Estar en esta edición En el mismo número O superarlo ¿No? Claro Y ya hay algo Que ustedes están viendo Con mucha creatividad Sé que no puede adelantarlo Pero digo Por sí o por no En todo caso Siempre nos llegan Trabajos La verdad que Muy bueno Trabajos 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 O difusión Trabajos ¿No? Trabajos Trabajos Ah, perfecto Ah, perfecto Bueno, repetimos Repetimos entonces Por favor Gabriel La página web Para que los que Estén interesados Puedan buscar Los antecedentes Allí Sí, la página web Es triple www.arcorinnovacion.com Muy bien Y una vez que tengan Todo Todo allí Tienen todavía Bueno Medio mes de junio Como para Hacer llegar Este Cualquier trabajo Muchísimas gracias La premiación será para Noviembre de este año Si Dios quiere Ah, perfecto Perfecto Gracias Muchas gracias Hugo Que tengan buen día Bueno Gabriel Reza Tonelis El gerente corporativo De investigaciones Del grupo ARCOR Con esto Que yo lo estaba viendo Ahora Entré allí En la página No sé si lo dijo Gabriel Pero lo vamos A comentar Esto Este Entrega 150 mil pesos Al mejor trabajo Y una mención Especial De 80 mil De fundación ARCOR Más estas otras Posibilidades De De convertirse En proveedor Etcétera Etcétera Premio ARCOR A la innovación Una pausa En periodismo a diario 10 y 20 de la mañana Llega Más rápido A tu pasaje Con Quiero Viajes Porque todos los consumos Con tus tarjetas Galicia Suman puntos Y con solo canjearlos Podés volar A cualquiera De los destinos destacados Que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile Y muchos más Empezá a planificar Tu viaje En Quiero.com.ar Quiero requiere Inscripción previa Sujeto a cantidad De puntos disponibles Y disponibilidad Algunos destinos Pueden requerir Pasaporte y visa Cargo del turista No incluso impuestos La responsabilidad Por la prestación Corresponde al prestador Banco Galicia Solo es el medio de pago Hoy ARCOR Cumple 65 años Por eso celebramos Que pensar en grande Es posible Que algo nacido en Córdoba Haya llegado a todo el mundo Que miles de personas Elijan trabajar Y crecer junto a nosotros Que de una golosina Empiece una historia Para toda la vida Celebramos que juntarnos Nos hizo crecer Llegó Cablevisión Play Los mejores contenidos De la tele Ahora también online Las 24 horas Y desde cualquier dispositivo Tus películas favoritas Estrenos Eventos deportivos en vivo Series y mucho más Para ver cuando quieras Y donde quieras Y sin costo adicional Ingresá en Cablevisionplay.com.ar Y disfrutá más Cablevisión Amanecemos con vos Te acompañamos durante todo el día En todo lo que haces Porque sabemos que tus ideas Necesitan energía para moverse Y a la noche cuando dormís Nosotros seguimos trabajando A la energía La cuidamos entre todos Evesur Si te digo que sos un inversor de la vida ¿Me crees? ¿Acordaste de ese momento En el que creíste Que estabas comprando un pasaje de avión O cuando estabas pagando la pintura Para terminar tu casa Que tanto te costó emplear? O cuando te anotaste en el curso de buceo A pesar de lo que costaba Todo el equipete Hacé memoria Y te vas a dar cuenta De que en realidad Estabas invirtiendo en tu vida En las cosas que a vos te importan En esas cosas que te convierten En un inversor de la vida Banco Ciudad Te quiere ver crecer Disfrutar Compartir Soñar Desde hace 50 años Tenaris Siderca Trabaja la construcción De un sueño colectivo En el que la empresa industrial Y su comunidad cercana Crecen integradamente Promovemos Un crecimiento basado en la educación Como variable clave Para el desarrollo de las personas Y las instituciones En La Matanza Terminamos de entregar Computadoras Proyectores Pantallas Y capacitamos a los docentes Para que en nuestros 236 jardines de infantes Se eduque con tecnología de avanzada Aulas digitales Robótica en secundarios técnicos Inclusión tecnológica Pensando en el futuro Trabajamos por la educación Municipio de La Matanza Matanza Avanza ExxonMobil Líder en tecnología Para la operación segura Y eficiente de recursos No convencionales De gas y petróleo Está contribuyendo Con el progreso del país Desde sus operaciones En la provincia de Neuquén Se cayeron mis creencias Por el suelo Como papeles pisados El francés me suena Como el adameo Y París desencajado El futuro es una caja de promesa La promesa ya es de humo Yo te escucho No tengo nada mejor Que hacer después del desayuno No puede ser Que estés tan sola No puede ser Que estés tan sola Con lo buena que estás Yo podría estar Cincuenta horas Probándote besos Besos Que vos me dejas de probar 10 de la mañana 24 minutos En todo el país Ahora en Buenos Aires 10 grados Cuatro décimas La temperatura 98 el porcentaje De la humedad El silo está Algo nublado La presión 1022 19 hectopascales Y recordamos Que la máxima Pronosticada Para este lunes Es de 17 grados Muy bien Estamos con Los datos Actualizados Si Estos son Ya el registro De las 10 Perfecto Julieta Sibona Por aquí ¿Cómo andan? Ha venido a distender Y eso que es lunes El lunes 29 a las 18 Recibo un mail Del gobierno De la ciudad de Buenos Aires Gala de reapertura Del teatro San Martín Si, así es porque Se suspendió El jueves pasado Claro No, no se suspendió Se hizo el El viernes Se hizo el sábado Si, pero es la gala Ah, es la gala Está la gala El otro día Lo que se hizo fue La apertura Se suspendió Como dijo Juli Pero Si, si Se hizo el sábado Se hizo el sábado A la tarde Que nos encontramos Con corrientes Cortada Claro De algunos Sorpretivamente Sin espectáculo Hoy Es la La fecha de inauguración De la apertura De las actividades Claro Y el miércoles Es el primer estreno Va a ser la obra De Pompeya Uribert Que se va a estrenar Para la prensa Se ha invitado Si ya va El partido Del fin de semana Se va a ver En funciones regulares Acá Esto que me manda Desde el gobierno De la ciudad Dice Para la ocasión Por hoy Habrá una presentación Especial Del ballet Condemporáneo Del teatro Que interpretará Un fragmento De la novena Sinfonía De Beethoven Uno de los próximos Estrenos del año De la compañía Además El grupo De titiriteros Del San Martín Pondrá en escena El gran circo Criollo Una obra estrenada En 1982 Así es Y para los que se quedan En casa Hay algo en la tele Algunas novedades Que muchos esperan Con muchas expectativas No es nuestro rubro Por lo general Siempre hablamos de películas De cine Pero siempre que hay Alguna ficción nueva Por ejemplo en televisión Si podemos Por lo menos la comentamos O por lo menos la mencionamos Como es este caso Que es Las Estrellas Una nueva ficción Del 13 Que se estrena El día de hoy A las 21 A las 30 horas Y los protagonistas De esta historia Que promete tener Un romance De alto voltaje Son Esteban Lamote Y Celeste Cid Y no es lo único Que hay en el 13 Porque también Con muchas expectativas En algunos espectadores Se espera la vuelta Nuevamente De Marcelo Tinelli A las 22.30 Con Como siempre Y como le gusta hacer a él Con una apertura A todo trapo Digamos Con muchas Muchas figuras Este Mucho Este Mucho espectáculo Y un poco Mostrando su otra faceta Alejándose del fútbol Y metiéndose nuevamente En este showmatch Un clásico De todos los años Que tiene un sector De una buena cantidad De espectadores Que lo vienen siguiendo Por supuesto Así que primero Va la novela Y después 21.30 Si empieza puntual 22.30 Estaría comenzando El lanzamiento Del nuevo showmatch Y antes de irme Hugo Te cuento Dos cositas Sobre el festival De Cannes Que seguimos desde lejos También con muchas expectativas Parece que está muy bueno Y realmente Lo que vengo leyendo Y escuchando Sobre las películas Que se están presentando Directores Un festival Excepcional Marce ¿Qué? No, sí, sí Bueno La mala noticia Es que bueno Finalmente La cordillera Y la novia Del desierto No se llevaron Que las dos películas Argentinas Estaban compitiendo No se llevaron Ningún premio Este jurado Que presidió Por Uma Thurman Dentro de esta sección Que es una cierta mirada Que con muchas expectativas Bueno La cordillera Habíamos mencionado Es la película Dirigida por Santiago Mitre Protagonizada por Ricardo Darín Y gran elenco Y la novia del desierto También una novia Una película nacional Compitiendo en esta sección Finalmente No se llevaron Ningún premio De todas maneras Tanto la crítica Como el público Por lo que cuentan Nuestros colegas Desde allá La recibieron Muy muy bien Así que vamos a tener Que esperar Más o menos Hasta mitad de año Por lo menos Para encontrarnos Finalmente Con su estreno comercial Bueno Ahora no más Mitad de año Por eso La semana que viene Se llevó la palma de oro Una película sueca ¿No es cierto? Igual Sí Es una película sueca Que se llama Bueno Ahora no recuerdo el nombre Ah sí The Square Que es Del mismo director De una película Realmente muy interesante Que es del sueco Rubén Ostlum Que fue El director De Force Majors No sé si la recuerdan Esa película De ese hombre Que iba con su familia A la montaña Y había una luz Y él agarraba su celular Y se iba Dejando a sus mujeres Y a sus hijos Ahí Algo que no se habló Es el mismo director Y pueden encontrar Esa película Debe estar en internet Y legalmente Yo la vi por cable Y muy accesible Está bueno buscarla La suelen dar por cable Así que muchas expectativas Por lo menos mía Con respecto a esta película Que ganó La palma de oro Así que Bueno y bueno La cordillera Y la novia Del desierto Competían en la sección Una cierta mirada Por la palma de oro Hay una foto De Ricardo Darín Por ahí En Sanlo Diario de hoy Haciéndose El gracioso Frente a una especie De kiosco Con el fondo De los edificios Ahí en Cannes Realmente envidiable Pero si una noticia Muy buena Por lo menos Donde hay un argentino Protagonista Es el caso Es el caso de Manuel Pérez Vizcayart Que es un actor Argentino Muy joven Que protagonizó La película Que se llevó Finalmente El gran premio Del jurado Que es considerado El segundo En importancia Esta película Está dirigida Por el director Francés Robin Campillo De 54 años Y cuenta la historia Sobre un grupo De jóvenes En París Que en los años 90 Luchó por conseguir Los avances Por conseguir avances Concretos En lo que tiene que ver Con la lucha Por encontrar La cura al Sida Nahuel Pérez Vizcayart Un actor argentino No sé si lo Si lo tienen ubicado Muy bueno Uno de los protagonistas De esta película Que se llevó El gran premio Del jurado Así que Por lo menos Tenemos un puntito Un premio Ahí indirecto Pero está ahí Así que bueno Vamos a ver qué pasa Y bueno Y esperamos Con mucha ansiedad Que se estrenen Todas estas películas Que son realmente Muy prometedoras Bueno Juli Gracias Vamos otra vez A la información dura Rafael Habíamos dicho Que hoy Se va a reunir La comisión de acusación Del consejo De la magistratura Probablemente Todo indica Que Avance En esta instancia El probable juicio político Al camarista Freiler Aunque Hay que esperar Al día jueves Donde se tiene que reunir El plenario Recordemos que el consejo De la magistratura Lo Integran Trece personas Y se necesitan Para llegar A los dos tercios Nueve votos Para que proceda Para que proceda El juicio político Así que hoy En todo caso Se recomendará Pero la verdadera votación Es la que va a suceder El jueves Y parece que no hay Nueve votos Claro A partir de las nueve De hoy O sea Ya debería estar reunida Estaba trabajando La comisión de disciplina Y ahí Se vota Por mayoría simple Así que no hay muchas dudas Que va a salir un dictamen En contra El camarista Está acusado De mal desempeño Y de sobre todo Enriquecimiento ilícito De no poder Justificar Su patrimonio Y como vos decís Subo La clave está En la reunión Del jueves Donde El oficialismo No parece Contarlo con Los nueve votos Necesarios Para De votar Por el inicio Del jury Y además La suspensión En el cargo De Freiler Para El oficialismo Este parece Ser como una especie De caso paradigmático Una especie De bandera Decir bueno Vamos a Suspender a este juez A que consideramos Que no actuó Dentro de la ley O que se enriqueció Ilegalmente Para seguir Con otros casos Pero El problema Es que El oficialismo Dentro del consejo De la magistratura No consigue Los votos necesarios Porque hay Votos en duda Sobre todo Del sector De los magistrados Se estuvo hablando Durante el fin de semana De uno de los camaristas De los representantes De los académicos Candis Que está en el consejo En representación De los De la academia Digamos Que había entrado Por el lado Del kirchnerismo En su momento Pero que en las últimas Votaciones Votaba A veces con el oficialismo A veces en contra Tampoco está Votando en ese sentido La jueza Gabriela Vázquez Tampoco estaría Dispuesta a acompañar A mí también me dicen Que hay dudas Con el juez Cabral Que también integra El consejo Que no está muy de acuerdo Los jueces Cesaron por enriquecimiento Por el lado De los legisladores Que representan Millones de pesos Esto es La consultora Ecolatina Dice que Con respecto Al déficit primario No va a haber problemas En Llegarlo a A cumplir En el primer semestre Y La tapa del diario El Economista Hoy Toca este tema Diciendo Que si se le suman Las LEVAC Y además Esos intereses El rojo Para este año Estaría en el 8% Del PBI También Se refiere A la misma cuestión A la cuestión Del déficit La portada Hoy Del diario Ámbito financiero El gobierno Sigue con desborde Del gasto Crece Al 38% Cumplirían las metas Pero gracias Al blanqueo Tomando También ámbito Esta información Que les reitero Fue del lunes pasado En cambio El diario El cronista comercial Trabaja En su portada Hoy Con Una cuestión Que tiene que ver Con un acuerdo Sectorial El gobierno Firma Con los fabricantes De motos Su quinto Acuerdo Sectorial Quinto Yo recuerdo El de Vaca Muerta Recuerdo El de los textiles Recuerdo El del sector Automotor Me estaría Faltando Un cuarto Bueno Que ahora Lo vamos a buscar Y está Y está Este quinto El de la construcción Ahí está El de la construcción El cuarto Y para el cronista Este es el quinto Acuerdo sectorial Y lo resume Con esta bajada En tapa Este que Marcela nos va a leer El convenio Con los fabricantes Que se firmará mañana Contiene metas De producción Y de mayor Integración De piezas locales También Incluirá Una reducción De aranceles Tanto para Modelos De baja Cilindrada Que ingresen Desarmados Como para Los de mayor Potencia Con la condición De que sean Ensamblados En el país En el primer Cuatrimestre Se patentaron 225.000 Motos 45% Más Que el año Pasado El acuerdo Podría darle Impulso También A la importación De modelos Premium Y BAE Negocios También va Con un dato Industrial Dice El gobierno Espera datos Positivos De la industria Y consolida Brotes Verdes El INDEC Reflejará La mejora Pero en el sector Sostienen Que es marginal Y que la crisis Continúa El crecimiento De la actividad Industrial En abril Llegó al 1% Impulsado Por el dinamismo De la obra Pública Y de sectores Vinculados A la industrialización Agropecuaria Dice BAE De todas maneras Esa mejora No se extiende A la mayoría De las ramas Y bueno Todos hablan En las tapas Obviamente De la cuestión Brasil Y También de cuestiones Que tienen que ver Con la política Y sobre todo Las campañas Sea BAE Dice con razón Las campañas Giran en torno De Cristina Y Desde ya Que también El seguimiento De los medios Económicos En materia política Tiene que ver Con lo que ocurre Este Dentro Del PJ Fundamentalmente Con Cristina Y con Randazzo Internas Dice la tapa De ámbito Carrió PJ Y Paso Congeladas Llega El nuevo número Que trae nervios A todos los búnkeres Carrió se instala Como protagonista Principal Y radicales Temen que quizás Fue un error Sacarla de la provincia Esto lo comentábamos Antes Al comienzo Del programa Con Pablo Galeano Así que Veremos Creo que no Están dadas Todavía Todas las cartas Arriba de la mesa Habrá que esperar Vamos a una nueva tanda Va a ser la última Aquí en Periodismo a Diario Después nos quedará El último tramo Tenemos que hablar algo De lo internacional Fundamentalmente Ángela Merkel Que Se encontró Con Trump Y con el resto Del grupo de los ocho En Sicilia Y me parece Que La canciller alemana Se fue Bastante Bastante Decepcionada Con el presidente De los Estados Unidos Después les cuento Por qué Y Les digo La frase Que ayer Dio la vuelta Al mundo Con respecto A Europa Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Con eco Siempre La verdad Y la mejor Información Ay Pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecometes Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Conectate con nosotros Ecoh Arroba Ecomedios Punto com Misión Periodismo A diario Llevarle por Ecomedios Todas las mañanas Todos los diarios Desde el kiosco A sus oídos Yo la vi Sin querer Buscaba alguna mujer Que fuera el viento Fuera el viento En mi sien Y la vi Que va a ser Una hermosa luz Si fe Robó Mi tiempo Mi pensamiento Y mi fe Y dejó detrás De sí 44 minutos Pasaron De la hora 10 En Buenos Aires El cielo Está algo nublado 10 grados Cuatro décimas La temperatura Actual 98 El porcentaje De la humedad El viento Sopla Del sector Sudeste A 5 kilómetros Por hora Recordamos Para este lunes Nubosidad variable Vientos leves Del sector Sudeste Y una máxima Pronosticada De 17 grados Bueno les decía Que Angela Merkel Es hoy por hoy Tapa de casi Todos los diarios Locales e internacionales Porque ayer Tal como dice La portada de ámbito Por ejemplo Alertó que para Europa Estados Unidos Yo agregaría Donald Trump Puntualmente No es un socio Confiable Lo afirmó Tras el fracaso De las cumbres Del G7 Y de la OTAN Que se hizo en Sicilia En la ciudad de Siracusa Si no me equivoco Nuestro destino Está en nuestras manos Dijo Merkel Con respecto A Europa Inclusive Mirando también Al Reino Unido Pero en este caso Puntualmente Referido A Donald Trump Que se Negó A firmar Una serie De acuerdos Ambientales Dentro de lo que El propio Trump Ha venido Sosteniendo Inclusive En su campaña Electoral La tapa Del diario El País En realidad De la edición América Del diario El País Es la edición Que se edita Aquí en Buenos Aires Igualmente Titula Con una nota Que proviene De la corresponsal Del país De Madrid En Berlín Merkel Advierte a Europa De que no cuenta Con Estados Unidos Y el Reino Unido Yo lo escuché Decir Sí Yo lo daba por hecho Pero acá está Es explícito Los europeos Tenemos que tomar El destino En nuestras manos Alertó La canciller Alemana Los puentes Se han roto Ah, no fue en Siracusa Sino en Taormina En una ciudad Que queda bastante cerca En el sur De Sicilia Allí en Taormina Hermosa ciudad Muy muy linda Se hizo esta cumbre De los países Más importantes Del mundo Se hizo allí Se intentó firmar Un acuerdo Que tenía que ver Con cuestiones ambientales Y se Negó Se negó Trump Y de allí La cosa Que se puso Bien Pero bien Picante Más allá De aquel saludo Que le negó El presidente Estadounidense A Merkel Cuando Lo visitó En Washington En este caso Hubo un hecho Evidentemente Mucho más Fuerte Que tiene que ver Con Una política Totalmente Diferente De los Estados Unidos Con respecto Al resto Estaba buscando La tapa De Clarín Este Y la tapa También De la nación No lo veo Clarín Me había parecido Que sí Que estaba Pero es así Un tema Este Realmente Importante Este De Merkel Este Para Merkel Dice La nación Estados Unidos Dejó de ser confiable La gira La gira La gira de Trump Abrió Una herida Con la Unión Europea Y también Lo vi en el cronista ¿No? En algún huequito De tapa No Adentro Bueno Ahí está Igualmente Igualmente Fue la noticia Internacional Del día De ayer Diez horas Cuarenta y nueve Minutos Rafael Con otro tema De los tuyos ¿Puede ser? Como no Hubo un policial Si querés Este fin de semana Sí Hubo un caso Lo llegaste a ver En Lugano Un bombero Un policía Que es bombero Entra en un kiosco A comprar un alfajor Iba en moto En el Kiosco Había tres asaltantes Le roban la mochila Empiezan a golpear Y cuando Le sacan la billetera De Ven su Credencial de policía Y le empiezan a disparar Cuando estaba tirado en el piso Sin posibilidad de defenderse Le dieron seis disparos Sin embargo Consiguió Salvarse Está internado En el hospital Churruca Donde lo operaron De las heridas Heridas en el tórax En la mano En una pierna Te decía Seis disparos Recibió Pese a eso Es un policía joven De treinta años Fue intervenido Quirúrgicamente Ayer estaba En pronóstico reservado Pero Al parecer Consiguió O estaba a punto De salvar su vida Te decía Lo más llamativo Estos que le disparan Ya después de haberle robado Solo porque haber encontrado La credencial De policía de la ciudad ¿No? Qué bárbaro Qué bárbaro Y esto sucedió Me decís En Lugano En el barrio de Villa Lugano En Villa Lugano Durante la madrugada del sábado Donde él para Para comprar un alfajor Qué bárbaro Fijate El hecho Cuando se produce Bueno Y la gravedad De las lesiones ¿No? Pero afortunadamente Ahora se recuperan En el hospital Churruca Bueno Gerardo Vuelvo a vos Este Teníamos tenis en curso ¿No es cierto? Sí Con argentinos Que están jugando Su chance Por ejemplo Fede Delboni Que está ahí Batallando Para Para tener Un buen debut Ahí está Peleando El azuleño Todavía obviamente Te decía En En juego Se está jugando Un partido Que es importante Para Para otro argentino Yo te decía recién Diego Schuermann Esperando por Mischa Esverev O Napolitano Un italiano Y gana Justamente El italiano Esverev No es Alexander El chico que por ejemplo Le ganó el Master 1000 De Roma a Djokovic Sino Mischa Que es su hermano Que juega bien Pero Que es el El menos bueno De los dos Así que seguimos Ahí pendientes También te decía Que En Del Potro Va a debutar Recién mañana Frente A Guido Pela Entre los candidatos Hay que decir Que ganó Novak Djokovic Le ganó Marcel Granolers Al español 6-3 6-4 Y 6-2 Nadal también Venía muy encaminado Para Para quedarse Con Con la victoria Así que por ahora No No hay grandes sorpresas En este En este segundo Gran Slam del año Allí en En París En Francia Saliendo un poquito Del foot Del tenis Diego Hugo Te puedo adelantar Que Quedan dos partidos Pendientes De esta 26ta fecha Que no lo habíamos Mencionado hoy Por un lado Va a jugar Estudiantes Yo te decía Es uno de los equipos Que hoy está En zona de Sudamericana Y quiere meterse En la próxima edición De la Copa Libertadores Va a enfrentar A las 7 de la tarde A Unión De Santa Fe Y Vélez Va a cerrar La fecha Frente a Quilmes A las 9 Y cuarto De la noche Una pequeña Muy cortita aclaración Te hago Porque la verdad Que cuando estaba Repasando hoy La tabla De posiciones Y viendo que equipos Entraron a la Libertadores Y a la Sudamericana Hice un pequeño Enredo Estudiantes Hoy está en zona De Copa Sudamericana Para la próxima edición De la Copa Sudamericana Entiende El haber participado En la Copa Libertadores Lo que le va a permitir Al Pincha Es jugar Esta edición De la Copa Sudamericana Estaba ahí Mezclando un poquito Los tantos No, pero Está muy bien Está muy bien Que lo aclares Porque La posición Tanto para Copa Libertadores Como para Copa Sudamericana Que se consiga En este torneo Refiere Al año 2018 En este momento Se están jugando Las dos copas De De atrás Digamos Tenemos cuatro Cuatro equipos Argentinos En Libertadores Y otros dos Que han quedado Para la Sudamericana Actual Y el caso Estudiantes de la Plata Es en las dos Exactamente Y que se extienden Hasta diciembre Te traiciona a veces La costumbre Al calendario Porque en el primer Torneo De cada año Los equipos Clasificaban A la Sudamericana Que se jugaba En la segunda parte De ese mismo año Ahora Se está clasificando A la Sudamericana Que va a empezar En el inicio Del año que viene Siempre la Sudamericana Se jugaba en la segunda Parte del año Ahora al igual Que la Libertadores Copiando Lo que sería El esquema europeo Se juega durante Todo el año Calendario Y bueno Por eso Vamos a A tener recién La participación De los que están jugando Esa clasificación En 2018 Bueno Esta noche Ya dijiste Dos partidos Con eso Se cierra La fecha Esta semana Habrá Copa Sudamericana Y va a haber También Este partido Que está Demorado Tan importante Para River Con Atlético De Tucumán Y bueno Por hoy Yo creo que Estamos listos Gerardo Gracias Bueno Vamos a Estar pendientes Entonces De lo que pase Sobre todo Con el caso River Y con esto Cierro Para saber Si efectivamente Podrán jugar En Tucumán Lucas Salario Y Jonathan Maidana Que están Bueno Técnicamente Suspendidos Pero como River Tenía jugadores En la sub 20 Los podrían utilizar Apelando al 2-25 Ahora Argentina Quedó eliminado Pero los futbolistas Van a llegar recién Mañana Y el partido Es el miércoles Entonces ¿Desde cuándo Corre el artículo 2-25? Es una duda Que tendrá que disiparse Imagino que En el transcurso Del día de hoy Para que Gallardo Tenga claro Con qué jugadores Podrá contar O no Seguramente Bueno Ahí está Es una de las dudas Para Marcelo Gallardo Hasta mañana Y gracias Gerardo Y Rafael Acabo de leer Un cable de DIN Dice Aprueban acusación Contra Freiler Tal como lo habíamos dicho En la comisión de disciplina Pero los votos No alcanzan Para mandarlo a juicio El día jueves Cuando es el plenario Del consejo Donde que tiene que votar Si lo suspende Lo de hoy Lo de hoy Estaba descontado Bueno ¿Algo más te quedó? Y hay algo vinculado Con Odebrecht Hay un escrito De Carrió Que presentó Hoy en tribunales Pidiendo que Se investigue Quienes podrían haber sido Los destinatarios De las coimas Se está hablando Se está hablando de intermediarios Si arriba fue o no Un intermediario La nota de ayer De Alconadamón De Alconadamón Está hablando Entonces Presentó Inescrito Citando esa nota Pidiendo que se le investigue De Vido A Jaime A Roberto Barata Que eran funcionarios Del gobierno anterior Y que podrían haber tenido Responsabilidad En la adjudicación De las obras Que se le dieron A Odebrecht Durante el gobierno anterior ¿No? Vos fijate que Hablando de Hugo Alconadamón El día Sábado Estuvo con Mirta Legrán No sé si alguien Tuvo oportunidad De verlo No te imaginas Lo incómoda Que la puso A Gabriela Michetti Pero no porque La interpeló Ni le preguntó Ni nada Por el estilo Pero las cosas Que decía Alconadamón No nos olvidemos Que él fue En todo caso El que publicó El tema de Arribas Claro Exacto Y Gabriela No sabía Si refutarle O no refutarle Estuvo muy tensa La cosa con Una cuestión Todo muy amable Pero la vicepresidenta Quedó Como medio Recordemos que En el caso de Arribas El juez Canicova Corral Dictó el sobreseimiento Pero antes De que fuera Escuchado Meirelies Meirelies declara Después del Sobreseimiento De Arribas Dice no Yo le hice Diez giros Mucho más De lo que había dicho Se había trascendido En su momento Con lo cual Eso por lo menos Sigue en pie Así están dadas Las cosas Podemos Hablar del pronóstico Marcelita Si Como no Para mañana Martes 9 grados De mínima 16 de máxima Con nubosidad variable Y vientos leves Del sector Sudeste El miércoles Un poquitito más fresco 8 de mínima 15 de máxima Pero con similares Pero con similares condiciones A las de hoy Y a las de mañana Martes Con vientos leves Del sector Sur A la tarde Y el jueves 6 de mínima 15 de máxima Con cielo parcial Algo nublado A partir de la noche Del jueves El viento Será del sector Norte Hasta el jueves Llega el extendido Si cambia el viento Y es del sector Norte A lo mejor Las mínimas Tan bajitas Que vamos a tener En esta semana Puede ser que El día viernes No sea de esa manera Claro Bueno Veremos Veremos Ojalá que el fin de semana No se vuelva a complicar Porque este último Fin de semana Fue bastante Muy feo Sí Bueno ¿Cómo le va Señor Clary? Muy bien ¿Cómo anda? ¿Cómo lo trató River Plate? Tu grato nombre El partido difícil Es duro Yo sabía que era más duro De todos los que quedaron Le dejamos la mesa atendida Y Muy bien Había que sentarse El suyo muy bien No pero Hay mucho camino por recorrer Algún dinero Me imagino que habrá circulado Supuse Me imagino que hubo Un incentivo Por el decenso Me imagino No Que era el incentivo Escuchame Casi casi se nos da Te digo ¿Qué pasa? No Boca juega muy mal Boca juega muy mal Y Huracán juega sin delanteros ¿No? Claro No es que mejoró la defensa de Boca Que Huracán lo ataca Claro Claro Por eso decía hoy Gerardo No los dos centrales de Boca Estuvieron correctos Bueno no los atacó nadie Claro Ese es el punto Pero el medio campo Tuvo un lío de Boca Sí Tremendo Un riedo No Boca juega mal Realmente juega mal Y no merece Ya lo dijimos No merece ser puntero De un campeonato Pero bueno Es así Lo raro es que solo perdió tres partidos En un campeonato tan largo Y es el equipo más goleador del campeonato Y tiene eso Y la diferencia de goles es mayor Y perdió con Lanús el primero Digamos No voy a decir Ni se cuenta Hace mil fechas Claro Con Carlitos Tevez ¿No? Era otra cosa Otra dinámica Después perdió con Taller y con River ¿No? Con Taller y Córdoba en la Bombonera Y con River En la Bombonera también Sí Es raro Porque juega muy mal Sobre todo este año No yo diría Yo no diría Digo por ahí fue claro De mayor a menor No era otra cosa Con Tevez Con Centurión en plenitud Con Pavón Que estaba entusiasmado Con esa compañía Ahora es como que no tiene nada Solo que la emboque Benedetto Nada más Es lo único que tiene ¿No? Además Va a jugar contra Huracán Está bien Va a cancha Huracán Y con toda la carga Hacer 4-4-2 No tiene sentido Boca Se supone que tiene que ir a buscar Que poner Yo creo que Si Huracán No tiene poder ofensivo Atacalo Jugarle con Con un solo 5 No, no fue La verdad de terror Yo creo que es clave Ver qué pasa con River En miércoles ¿No? En Tucumán Porque está el tema De los jugadores Escuchaste lo que decía Gerardo ¿No? Está el tema De que tiene un plantel De golpe Se le convirtió Un plantel corto Por las lesiones que tiene Y además Si salen Alario Y Moreira Y Maidana Los tres son Por la 2-25 ¿No? Maidana de hecho cumple Pero bueno Maidana está bien No es lo mismo Mina o Lolo Pero bueno Son suplentes Lo de Moreira es más difícil Porque tiene un lateral Ya lesionado Muy grave Y lo de Alario ¿Quién juega en lugar de Alario? Es muy difícil también Yo creo que lo debería Igualmente cumplir en Tucumán Si yo fuera a Gallardo No lo O por lo menos A Alario No lo pondría en Tucumán Y lo pondría en San Lorenzo ¿No? Claro Además Objetivamente hablando River tiene partidos más Complicados Que Boca ¿No? Si Yo igual te digo Que el más complicado Para mí era ayer Ahora San Lorenzo es ganable Racing es ganable Los vi Racing y San Lorenzo El otro día La otra noche El sábado Y son dos equipos Que están en un momento Medio No están descollando Tampoco ¿No? Ahora Si pronostico Que me parece Que Independiente Boca el domingo No puede golear Incluso La U Monera ¿Cómo pasó con River? O sea Independiente Tiene un poder de fuego Importante En ofensiva Y Boca Es un equipo débil Yo creo Independiente La U Monera No solo hay quien Le puede ganar Le puede hacer varios goles También Así que es un partido Ahí me parece Que Boca La tiene complicadísima El domingo River un poco menos Con San Lorenzo Tal vez Tiene más chances Con San Lorenzo Pero le tengo Un poco de duda Al partido del miércoles Yo creo que el miércoles Se define buena parte ¿No? Si River queda uno Lo veo campeón a River Sinceramente Ahora si queda Tres o a cuatro Ya es más complicado Sí Habiendo ganado ayer Se invertían Los roles Pasaba a River En teoría A ser el que comandaba Psicológicamente La cosa Claro Lógico Porque ganando todo Era campeón Lógico Ya estaban sus manos Pero bueno Así fue Rosario Central Es un equipo Muy difícil Porque tiene buenos jugadores Y además es muy duro Y tiene un planteo táctico Muy fuerte Muy estricto Yo lo vi el partido completo Y me pareció Tácticamente interesante Pero me pareció bien el empate A la vista Por ahí no tan agradable Porque no se jugó demasiado ¿No? No, no El segundo tiempo Muy pocas situaciones De gol En el primer tiempo Hasta que Central Tuvo esas dos aproximaciones Al final No había habido Ni un tiro al arco Y River tuvo dos En el segundo tiempo Clara ¿No? La de Palo Y la de Alario Que sacó el arquero abajo Pero bueno Fue parejo Bueno Marcela Nos dan los datos del tiempo Si ya tenés de las once No, no Lamentablemente todavía No los actualizamos Bueno, pero por lo menos Actualicemos Digámoslo de los diez de la mañana Y luego los oyentes Ya se actualizan Siguiendo La transmisión Le dejo la premisa A Carlos Diez grados cuatro Es la temperatura Noventa y ocho El porcentaje De la humedad El cielo Está parcialmente nublado Y una máxima Muy agradable Para hoy De diecisiete grados Muy bien A los oyentes Gracias Como siempre Hemos tenido Una mañana Muy movida En materia informativa Pero Durante estas dos horas Hemos recorrido Todo lo que Lo que